En tus manos mi Dios, quiero ser formado por ti, yo quiero estar ahí para ser formado mi Dios. Fórmame como tú quieras Dios, tú eres nuestro formador, eres aquel que saca toda hojarasca de nuestras vidas. Tú eres aquel que saca todo lo que no te agrada, en mi aquí Dios, moldéanos, en mi aquí tus siervos, dispuestos a ser formados por ti. Unas manos formadoras de amor, de misericordia, unas manos que nos acarician, ese eres tú Jesús. Tú eres el perfecto maestro, no huyas a la formación de Dios, acepta su formación de parte de él a tu vida. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios. Fórmame como tú quieras, oh mi Dios. Saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí. Saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí. Saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí. Saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí. Todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí. Todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí. Todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí. mi manera de actuar, métete a su palabra, empieza a leer su palabra, y a practicarla y verás como habrán cambios poderosos en tu vida, Él está dispuesta a formarte, déjate formar por el alfarero. En tus manos yo quiero estar y ser formado, fórmame, fórmame Señor, fórmame como tú quieras, oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado, fórmame, fórmame como tú quieras, oh mi Dios, saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí, todo lo que no te agrada, saca todo lo malo de mí, 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 saca todo lo malo de Gracias por ver el video.